Bien, 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 ¿está listo ya? Miren, antes de ese dato, yo quería, me sorprendí con una información ayer que vi sobre los daños del huracán María en Puerto Rico, que yo me sorprendí, que habla de 4.500 muertos. Eso fue la Universidad de Harvard, que hizo una investigación. Una investigación porque se hablaba de... De 64, dicen los boricos. Hay un lío en Puerto Rico con eso, entre el gobierno, el gobierno de la isla, el gobernador de la isla, hablando de que no cree que eso sea posible, pero es una investigación seria de una universidad prestigiosa a nivel mundial. Yo me sorprendí porque yo nunca voy a hablar de una cifra tan escalofriante, tan espantosa, de 4.500. 4.500 muertos, pero es una cosa increíble. Sí, entonces, como usted dice, hay un lío con eso, porque dicen que no, pero están ahí, tienen familiares, tienen gente, esos muertos muertos. Y seguro que una universidad como esta no se va a prestar a tirar un dato sin ser corroborado luego de una investigación exhaustiva. Pero a mí también, digo, el dato me sorprende porque como yo he visitado la isla varias veces y he visto la forma en que los puertorriqueños, contrario a República Dominicana, no dejan que nadie se le acerque a vivir cerca de un río. Donde hay un río en Puerto Rico es lejos de ahí que iba la gente. Lo que pasa es que fue tanta la lluvia. Porque atravesó el centro y el corazón de la isla. Y fueron dos, fue Irma y María que pasaron y arrasaron con todo. Tanto así que fue declarado en calamidad la isla completa. La mitad de lo que ocasionó Puerto Rico aquí hubiera causado 50 mil muertos. Sí, sí. ¿Por qué que lo estoy diciendo? Allá en Puerto Rico usted ve los ríos que hay allá y eso el gobierno no acepta que nadie viva a kilómetro de un río. Sí, sí, sí. O sea, cuando un río de esos se desbordó es porque llegó al pueblo allá a buscar a la gente. No fue porque la gente estaba alrededor del río. Contrario aquí que la gente, todo el mundo vive a la orilla del río. Y nadie se lo impide. Todo lo contrario, le construyen proyectos habitacionales a la orilla del río. Ahí, en La Vega. En La Vega. En el río. A menos de 50 metros del río. Proyecto habitacional a la orilla del río. ¿No es una cosa increíble? ¿Y el senador lo defiende? Parece que el senador es el dueño de la constructora. No, socio del dueño de la constructora. Ah, yo sabía que algo había. El dueño de la constructora. No, eso está bien. El dueño de la constructora es del sector externo que usted mencionaba ayer y lo premiaron con esa obra que se va a llevar más de 3 mil millones de pesos. Y ese es un rey Midas en La Vega. Un hombre protegido que no hay medio de comunicación que mencione eso. Lo sacaron. La gente se enteró en el país porque desde Santiago algunos reporteros fueron allí porque en La Vega hay un temor porque hay un manejo. No, que hay dos canales y son de ellos mismos. Hay un manejo. El senador es dueño del canal de allá más importante, La Vega. Y los otros. Son dos canales. Entonces tú sabes que el dueño del otro a veces le den cuidado. Pero bien, lo importante. Usted sabe que nosotros tenemos un acuerdo, un joint venture, un acuerdo de contenidos con Microvisión Canal 10 en La Vega. Nuestra gente de La Vega. Sí, pero esa gente no. Ahí no hay quien meta presión. No, ahí no hay. Por eso recalqué la información. La gente de Microvisión. No cogen eso. No cogen eso. Y que de gobierno. Nada de eso. Nadie ha escuchado algún día chantaje ni extorsión con esa gente. ¿Cómo se llama el dueño de eso, de lo que tiene emisora también? Medrano. 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 Dice lo que quiera y a quien quiera. Claro, con respeto, porque siempre también se le da respeto. Y ahí está Roberto Rodríguez también, ese gran locutor. Roberto Rodríguez, una leyenda viviente. La superestrella. Tenemos la información, los datos y las imágenes con relación al caso de un raso de la policía que mató a un compañero. Oiga, ¿dónde? En el área de alistados, donde descansan los alistados. Una habitación ahí. ¿Pero eso fue cómo? En el ensanche de libertad ayer tarde. Ah, pero ese es el ensanche de libertad ayer tarde. Le dio un tiro en el tórax y ahí están las declaraciones del homicida. Y están las declaraciones del padrastro del asesinado, de la víctima. Cuando lo creaba correspondiente. 7,400. ¿Y qué pasó allí? ¿Cómo vino esto? ¿Cómo empezó este pleito? Yo fui a reclamar y él me vino a ver. ¿Y qué tú le decías a él? ¿Cómo tú le reclamabas ese dinero? Bueno, busqué mi cartera. Él era el único que estaba ahí conmigo. ¿Y cómo le respondió él? Pues no la sé niña. ¿Tú crees que fue él que te robó ese dinero? Estaba matado con él y yo solo. Oh, ok. ¿Tú tenías mucho de conociéndolo a él? Sí. ¿Qué tiempo tenías conociéndolo? Este día ya fue él debe dos mil pesos al muchacho. Entonces no quisiera pagar por discutiendo ahí. ¿Quiere que lo pagué? No quiere pagar. Y fui ayer mismo estaba acá en su casa. Llegué como a las 5 de la tarde y al llegar y subí arriba en la segunda y lo mató. Por los dos mil pesos. Discutiendo ahí y después fui a cortar una cama y le dando un tiro. ¿Qué tiempo tenía la policía? Un año. La justicia, para que me dé justicia. Ese que yo quiero. Porque no es un perro que lo mató. Una gente, un mal, como todos. Y una gente tranquila, no es una gente que busca problemas a nadie. Tranquilo. Hasta todos los policías están dando testimonios de él. Como están. Hasta los jefes de la hora mismo estaban diciendo eso. Tienen el cementerio ahora mismo. Bien, ahí están las informaciones ya. Los datos de todo lo que ocurrió con relación a la muerte de un oficial de la policía. Un raso asesinó a un compañero de armas. Una discusión por un dinerito. Una discusión personal. Una discusión personal. Pero parece que el raso realizaba unos préstamos. Tú sabes lo que dijo el televidente que llamó Temprano. Se dedicaba a hacer préstamos. Entraron una discusión por dinero y le dio un tiro. Hay una información lamentable también relacionada con el rey del merengue, José Hito Mateo. Ah, José Hito Mateo. Que ya lo tienen en cuidado intensivo. Ya poniéndole el aire. ¿Cómo llaman eso ya? Eso está. Eso se llama asistencia mecánica. Asistencia asistida. Mecánica. Sí, sí. Mecánica, exacto. O respiración asistida. Repiración asistida. Sí. Entonces, le dieron tres meses. Dice, pero eso es tres meses. Con él puesto ahí está. Porque está cinco años dura. Ahí se lo pone. Pero ya lamentablemente. Está en las últimas. Lamentablemente el rey del merengue, sí. Pero, bueno, aquí está la foto. Pero es que el rey ya. Casi 100. 100. Son 97 que tiene, me parece. Sí. 97, 98. Y él dice de vez en cuando mal contado. Mal contado. Porque dice que a veces le ha perdido un par de años y no se cuenta. O sea, que yo creo que independientemente debemos estar preparados para lo que pase. Porque ya el rey, primero, ha sido una vida fructífera. Más de 70, 80 años en la música. Porque como él comenzó jovencito y tiene 100 años. Y de muchachito era músico. Le cantó a Trujillo, le cantó a Lilía. ¿Todo el mundo le cantó? No, a Lilía no. ¿A Lilía no? ¿No, a Lilía? ¿No, no, tanto no. A Trujillo sí. Trujillo era loco con José Hito Mateo. Y increíble. José Hito Mateo que estuvo en la Sonora Matancera. Oiga, es de la Sonora. Cuba, cantó con el Gran Combo de Puerto Rico. Oiga, me paseó su talento por toda América. Y hasta Europa llegó José Hito Mateo. Recientemente. Una leyenda de nuestra música. Recientemente le entregaron, cuando le entregaron el Casandra. El soberano, el gran soberano. Él fue con su batoncito y después terminó bailando ahí como un trompo. Sí, porque él desde que esa música, oígame. Lo sana, dice la música, yo no me retiro. Pero todavía al 89 estaba él, o sea, a esa edad. Estaba cantando porque era que él decía que el día que dejara de cantar se moría. Se muere, se muere, se muere. Saludos buenas. Sí, muchachos. Diga. Mira, no hay un lugar donde se juegue béisbol que no haya toda esa sustancia prohibida. Claro, no todos lo usan, pero también hay marihuana, hay cocaína. Mucho alcohol. Hay de todo eso. Mucha viagra. De todo. De todo mucho. El mundo está ahí. Hay muchos vicios, muchos vicios. Muchos juegos de azar también. Mucha sustancia, muchas apuestas. Sí. Entonces, es un tigueraje lo que hay. Entonces, la mayor ley le ha caído arriba solamente a los pueblos. A los latinos. Por eso dije que era una cacería de bruja, como dijo Carlos Gómez. Eso es así. Una cacería de bruja mía. Le están cayendo a los latinos encima. Y le están cayendo a los veteranos que están rindiendo. Porque dicen, ven acá. Un veterano de 20 años en la pelota. Y todavía está promediando 2.85, 2.90. Y está sacando 20 jorrones. Ese tipo se está punchado. Se está inyectado. Todos los laboratorios que producen ese tipo de cosas. Es allá afuera que están. La mayoría están en Estados Unidos. Y ellos lo hacen allá. Ellos saben para qué lo hacen. Claro. Siempre está prohibido. Gracias, hermano. El latino que sabe que le están acechando y que son un objetivo perseguido, perseguido por las grandes ligas. Deben tener cuidado. Porque eso no es al azar, como dice Carlos Gómez. Eso no es al azar. Y para la gente que dice que este país está mal, esto sigue para adelante y avanza. Casi 7% aumentó la economía en la República Dominicana. Hubo un crecimiento de un 7.5. De un 7.5 en este trimestre, ¿verdad? Eso está bien. O sea, que pudiéramos acumular al final de la contabilidad de todos los trimestres, pues, una media más o menos de 7.5. Y con relación a eso, usted tiene una información donde la vicepresidenta valora. Valora el crecimiento, pero dice, pero de nada sirve el crecimiento. De nada sirve el crecimiento. Si no se derrama en programas sociales para beneficio de los pobres. Como cuando ella era vicepresidenta, que había muchos programas que se manejaban por esa vía. Y ella tenía un presupuesto sustancioso. Sustancioso, pero que se repartía. Si ella, muchas obras sociales. Repartía, ¿cómo se llama esto? Becas de todo, ayuda a gente. La vicepresidencia ahora solo restringieron porque ustedes saben que le cayeron encima. Era otra cosa cuando Margarita, es verdad. Dice Margarita, que le quiero dejar esto para que ustedes lo analicen. La idea es que ese crecimiento también lo podamos redistribuir en toda la población y reducir la desigualdad en el país. América Latina es la región más desigual del planeta y República Dominicana tiene que seguir trabajando para cerrar esas brechas. Sostuvo que para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos es necesario promover la innovación constante, investigación y desarrollo y enfatizó en garantizar la empleabilidad y emprendimiento de la juventud. Así como el acompañamiento a la población envejeciente que finaliza su etapa productiva. Quedan desafíos pendientes. La economía y la vida es muy dinámica. Por lo tanto, nunca podemos estancarnos y estar conformes con los logros que tenemos. Siempre hay desafíos. Hay una población que lleva creciendo. Hay un bono demográfico que hay que aprovechar en la juventud y hay un bono que se convertirá en un pasivo dentro de unos 20 o 30 años, que es la población que va envejeciendo y hay que cuidarlos. Mire, a propósito de esa información, para que nos enlace con otra que tenemos también para servirle a los televidentes, de la propuesta que hay de sancionar a la persona que abandona a un envejeciente, que está contemplado inclusive en la ley de protección al envejeciente, que es obligatorio usted cuidar a una persona envejeciente, a sus abuelos, ¿verdad? A sus padres. A sus abuelos. O sea, eso es tan protegido de esa persona. Lo que pasa es que aquí no se aplica eso. Así como a usted le ponen una pensión para que usted debe mantener un hijo hasta los 18, de igual forma, después que su padre llega a cierta edad, digamos 70 años, usted está en la obligación de darle una pensión también a su padre, eso está consagrado. Pero nadie lo hace, nadie hace eso. Pero lo que debería, una oficina inclusive que existe de eso es darle más seguimiento, una oficina que se llama oficina de protección al envejeciente, debería darle más seguimiento a eso porque ciertamente nuestros envejecientes en la República Dominicana no tienen el cuidado y el seguimiento adecuado para vivir dignamente. Terminar dignamente los últimos años de su vida. La Cámara de Diputados estudia el proyecto de ley que propone sanciones de hasta un año de prisión para aquellos hijos que abandonen a los padres envejecientes o que no puedan valerse por sí solos. Ya lo sabe, la Comisión Permanente de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados escuchó esta semana la posición de varias entidades judiciales sobre el proyecto de ley de reclamaciones de manutención para padres, como usted dice. Reclamación de manutención para padres. Que usted, si usted es viejito, está ahí, usted tiene un hermano que usted sabe que puede darle sustento a ese hermano suyo, usted puede someterlo a la justicia. Someterlo a la justicia. Para que ese hermano suyo, que a lo mejor usted no puede, porque usted como quiera le toca algo, no es que, entre toques tiene que darle. Pero si aquel puede más, aquel tiene que ayudar ahí. Así que, cursa ya ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Este proyecto lo que procura es las sanciones directas, porque aquí en esta ley como que no es una sanción penal. Que no sea penal, aquí dice, mire, debe dar la manutención, pero como que esta ley busca complementar sanciones más drásticas. Esa es la idea. Sí, 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 que no sea solo en el aspecto económico, sino hasta cárcel. Que usted no puede esperar que eso sea necesario. Sí, porque eso se ve feo. Imagínate que a mí me somete un día el papá a mí, porque yo era una pensión. Eso sería una vergüenza. Sí, pero por eso usted debe proceder en la vida de manera correcta, porque muchas veces usted ve a los padres mal pasando en las calles, pero es que nunca fueron padres, nunca le dieron manutención a sus hijos, nunca le dieron valores, nunca los cuidaron, solo le dieron la vida y tengo ejemplos de sobra, tengo ejemplos de sobra de padres que solo procrearon y luego los lanzaron al mundo. Y las madres, y las madres se encargaron de criarlos, protegerlos. Y fue malo el papá de Antoni Santos. Ustedes no han escuchado que Luis Vargas fue el que tuvo que hacer la casa, el papá de Antoni Santos. O sea, que vivía. Vivía y ya falleció. Falleció ya, pero que vivía en una casita de madera con todos los millones que tenía Antoni Santos. Y Luis Vargas como de maldad fue que le hizo una casita de madera. O fue al revés, fue el de Luis Vargas. Mira, me da una información. No, fue al revés, fue el de Luis Vargas que Antoni Santos le hizo la casa. Le hizo la casa, sí, y lo cuidó. Sí. Y lo cuidó hasta el final. Fue al revés, fue al revés. Me dice mi amigo Carlos Benoit, que estaba viendo el programa, el maestro. El maestro, la voz. Decano de la locución, fino, exquisito. Me dice que por qué no se establece en esa ley, en ese proyecto de ley, que las ARS y las AFP tengan cuatro. Con todas esas obligaciones, con esos envejecientes. Sí, muy importante. Estoy de acuerdo con Carlos Benoit. Que se saquen unos chelitos de ese dinero que está acumulado ahí, que no se encuentran en qué hacer. Dinero ocioso. Se están reventando esos cuartos ahí, que no se encuentran en qué hacer con ellos. Un millón, ¿eh? Un millón, ¿ya tú vas a poner un millón? ¿Ya tú tienes un millón? Oh. Oye, tú lo puedes pedir cuando... Se puede. A los 65. Ay, pero ojalá que no lleguen, ojalá que no lleguen. Tengo un ex amigo. Si se pudiera pedir ahora, sí, porque yo también tengo ahí como un millón, más o menos. ¿También? Pero que no quiero que llegue, ¿no? Yo se quedé ahí. Ahora, si me lo dieran ahora, yo cojo la mitad. Es para salir de eso. Eso era de... De eso estar esperando y que llegue después. A mí me gusta tener el cuarto de guardado. Lo miro a cada rato, así que me llegan siempre las notificaciones. Mira, me sigue llegando la información. Y vivo loco por ver si me lo dan por esos cuartos. Del pelotero que va a ser suspendido. Me sigue llegando información. Por eso lo dejo abierto. El sonido es por eso. Porque le estoy dando seguimiento a esa información de Abad. Para ver si es definitivamente el pelotero que va a ser suspendido. Miren, señores. De Boston. El consejo de todos los días a la gente que vive en casa alquilada. Atención. Y que tiene la oportunidad de tener su propia casa. Atención. Ah, máster ahí arriba. Ya el último minuto nos lo da. Para recordarle que tenemos una oferta de apartamentos en Santiago, en la Barranquita. Con solo un 10% de inicial. El Estado le da por vía nuestra un bono de 225 mil pesos. No tenemos mucho tiempo. Por lo que le voy a pedir que me escriban al WhatsApp. 809-444-7016. Para darle más informaciones. Para que usted tenga su casa propia. Pagando solamente lo mismo que usted paga casi mente de alquiler. O quizá un poquito más. Pero va a ser suyo. Eso son 475 mil pesos. Un bono de 225 mil pesos. Usted tiene hasta diciembre para completar el inicial. De 250 mil pesitos que es el inicial. De aquí a diciembre. Apartamento de 100 metros. Con piscina. Portón cerrado. Seguridad. Eso es en la zona exclusiva de Padre... Digo de... De la Barranquita. Así que llámenos para que obtenga más informaciones. 809-444-7016. Ahí está en pantalla. Nos vamos. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Sean felices. Traten. Disimulen la felicidad. Bye bye. Bye bye. ¿Por dónde va? ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va?